¡Hola! ¿Te gusta mi contenido? ¡Dale like y compártete estupideces humanas! Hola chicos, en el video de hoy les traigo 6 mods increíbles que cambiarán por completo su Micra, así que acompáñame a verlo, pero antes de eso quiero pedirles que se suscriban y le den al botón de unirse donde encontrarán emotes del canal, y así no dejen solo a este pingüino y que esta familia siga creciendo. Transguarding Legends es un mod que añade un nuevo objeto llamado la escama, con la cual vamos a poder crear nueva armadura, obviamente con su nuevo diseño que ya están viendo aquí, que vendría a ser la del guarden, esta armadura está diseñada para poder superar al anerite, así que está bastante guapo. Armor Statues Este mod nos trae un soporte que se puede modificar, con G y clic derecho nos saldrá un menú que como pueden ver aquí nos trae un montón de opciones, en la zona de equipamiento vamos a nosotros poner lo que vendría a ser el equipamiento de nuestra armadura, en la opción de poses hay muchas poses por defectos que ustedes pueden llegar a escoger, de acuerdo, como pueden ver que hay uno y que podría ser esto, está bastante guapo, ahora si nosotros también podemos modificar de otra forma, como en rotación como poner aquí nos sale un montón de cosas y esto tiene que ver con partes del cuerpo del soporte, de acuerdo, como poner aquí Rich Art que vendría a ser la mano derecha o algo así, y pueden moverlo como ustedes quieran, de acuerdo, dependiendo como quieran pues saldrá así, también tenemos el menú de estilo chicos, que obviamente si nosotros lo quitamos, como pueden ver aquí podemos quitar esto, podemos hacerlo invisible, el soporte de abajo, también podemos hacerlo pequeño, como pueden ver ahí, son cosas opciones que ustedes pueden modificar, más que nada es un modo estético chicos, o Veterinal Portal, es un modo que nos trae nuevos portales y una de ellas la encontraremos en la superficie que aparenta que ciertos objetos están saliendo del nether, y también nos trae nuevos portales en diferentes cuevas de diferentes biomas, nos trae nuevos contenidos y nuevas exploraciones a nuestro mundo, Bestiayu Smeradian, es un modo que nos trae una nueva criatura, una mascota, y para eso primero, tenemos que desbloquear el progreso de esta misión, que vendría a ser, encontrar el bioma oscuro, una vez estando en el bioma oscuro, vamos a tener que romper el chillador para poder encontrar el siguiente objeto, que la probabilidad es bastante baja, y vendría a ser este nuevo huevo chicos, una vez teniendo el huevo chicos, vamos a ir a la superficie y vamos a poner con este ítem que debe ser el catalizador, vamos a poner el huevo para que incube, ahora no se cuanto va a tardar, así que vamos a esperar un ratito para que incube el huevo, pues 10 minutos van a hacer este dragoncito, que como pueden ver aquí es nuestra nueva mascota, bueno, todavía no lo es porque, para eso necesitaremos darle primero de comer esto, la sopa de Skull, o esto, lo que vendría de ser su sopita chicos, como se craftea es simple, necesitaremos primero estos vallas brillantes y fragmentos de resonante, y con eso vamos a tener esta sopa, esta sopa la vamos a tener que dar, pero cuando crezca, y así se va a convertir en nuestra mascota, así que toca esperar que crezca, no se cuanto va a tardar, ya de por si para nacer fue 10 minutos, después de otros 10 minutos, por fin se hizo grande y ahora le podemos dar la comida para que sea nuestra mascota, y como pueden ver aquí, ya somos mejores amigos, y también esta mascota chicos, aparte de que puede ser simplemente nuestra mascota, podemos hacerle que se agache, simplemente que esté de pie, pero lo más importante es que nos defiende, miren ahora como va a atacar, porque tiene poderes, tiene poderes chicos, como para ver aquí, lanza igual que el guarda, es como una carga que tiene, de onda expansiva, y le ataca a lo que vendría a ser sus enemigos, es un mocañé en una montaña como dungeon, que nos va a permitir escalar poco a poco, para poder llegar a la cima, y así enfrentarnos a cierto boss, con el cual vamos a tener que luchar frenéticamente, una vez estando acá arriba chicos, nos vamos a llegar a encontrar con este sombrero, que nos va a decir algunas palabras, como pueden ver ahí, en el chat nos está escribiendo ciertas cosas, y nos va a pedir el tótem, el tótem que se craftea, de esta manera, con diamante y lápiz azul, y obviamente un tótem en el centro, una vez teniendo este tótem chicos, le vamos a dar clic derecho, y como pueden ver aquí, tenemos que esperar un rato, y nos va a salir una bruja llamada Zafira chicos, a la cual nos vamos a tener que enfrentar, la bruja tiene algunos patrones chicos, como pueden ver aquí, lanza su brazo, y nos ataca a larga distancia, y también a zonal, así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de enfrentarnos a un enemigo que tiene varios patrones de ataque y y una vez asesinada chicos, vamos a cumplir su deseo, porque después de toda esta batalla realmente ella quería morir, y nos va a dropear cierto ítem, cierto material, que vendría a ser la bolsa en esta bolsa, si hacemos clic derecho, nos va a dropear un montón de ítems, como pueden ver aquí lo primero vendría a ser la vara de la bruja, obviamente, que esta vara si hacemos clic derecho, vamos a lanzar lo que vendría a ser la la esto de fuego, vieron ahora, también tenemos otra cosa más que vendría a ser el yunque, normal la estrella de nerite, y plantillas de herrería, pero lo que más importa vendría a ser el flash healer que significa esto, que esto nos va a curar instantáneamente y ahora simplemente lo probamos, y nos cura instantáneamente, obviamente tiene un sinfín de manera de utilizarlo, pero como pueden ver aquí, simplemente tiene un cooldown que vamos a tener que esperar Ocean Villager Trader es un mocaña de una torre o un faro, cerca de los biomas de la playa o costera donde encontraremos a un nuevo aldeano con el cual vamos a poder intercambiar o tradear, como lo quieran llamar con la esmeralda chicos, vamos a poder conseguir ciertos objetos, como pueden ver aquí, una espada de tortuga pero también hacer cada vez intercambios o tradeos, no van a desbloquear lo que vendría a ser más ítems y como pueden ver aquí, también tenemos comida de tortuga al final chicos, vamos a poder intercambiar todas las esmeraldas por nuestra armadura de tortuga que nos va a dar cierta bonificación que vendría a ser la gracia de delfín va a poder obviamente nadar gráficamente mucho más rápido, como pueden ver aquí, podemos nadar muchísimo mejor con esta armadura que está bastante guapa la verdad bueno chicos, hasta acá voy a dejar el video, espero de verdad que les haya gustado no se olviden apoyarme con su like, comentar si les gustó el video y suscribirse para más contenido y nos vemos en el próximo video, bye bye Outro y Gracias por ver el video.